Hola amigos de Aves de Corral, el día de hoy vamos a hacerles llegar nuestro saludo especial Y también mostrarles el día de hoy más de nuestras aves de corral El día de hoy vamos a presentarles a nuestras gallinas criollas o también llamadas gallinas de chacra Gallinas de corral o gallinas de traspatio también en algunas partes del mundo o de Latinoamérica las llaman así No, son las gallinas comunes que encontramos pues en todo lugar El día de hoy vamos a presentárselas, tenemos cuatro de ellas, aquí están dos de ellas comiendo Alimentándose, la otra está por aquí picoteando un poco Ahí está ella y la otra está por ahí atrás Esas son nuestras cuatro gallinas de corral que tenemos ya en etapa de postura Ya están poniendo, acá hay dos que son bastante parecidas Y esta es nuestra gallina pelucona, le decimos así por la cantidad de plumas que tiene en las patas Tiene un pequeño copete también en la cabeza Parece como que se hubiera hecho un peinado, que hubiera ido a la peluquería Es bastante bonita Estas gallinas ya están en etapa de reproducción, ya pueden reproducirse Ya son gallinas como quien dice adultas Ya están poniendo, estas gallinas que están poniendo hace más o menos ya dos semanas A un poquito más, estas dos y la de acá la negra Y la de aquí, la pelucona como decimos nosotros, recién ha comenzado a poner el día de hoy Y ha puesto un huevo bastante pequeño Vamos a mostrarle aquí en el nido Aquí están sus nidos Mire, hay un huevo pequeñito y otro bastante grande Es el nuevo huevo, o el primer huevo que ha puesto nuestra gallina plomita Y los demás son de las otras gallinas que ya están poniendo habitualmente casi todos los días Bueno, no todos los días Normalmente una siempre no pone o deja de poner y se intercalan ¿Por qué? Porque según nos cuentan, el ciclo de formación de un huevo es de 27 horas y media a 28 horas Entonces, es por eso que todos los días las gallinas no ponen ¿Ya? Es así porque nosotros tenemos normalmente dos huevos Ahora tres porque ya está poniendo, como le digo, la otra gallina más Y hay días que sí pueden ponerlas todas, ¿no? Hay días que pasa eso también, pero no es siempre Muy bien, ahí están nuestras tres, cuatro gallinas de corral Que ya están en etapa de postura Ahí están comiendo un poquito de alimento de maíz, trigo Y le estamos también mezclando en el alimento un poco de calcio ¿Esto por qué? Porque hemos tenido problemas con los huevos, ¿no? Que han salido con la cáscara un poco débil, ¿no? Y nos recomendaron que les demos más calcio ¿Cómo hacemos para obtener más calcio? Es muy fácil Nosotros, los huevos que normalmente consumimos en casa Juntamos las cáscaras Juntamos las cáscaras Y esas cáscaras las hacemos secar Uno, dos días Y luego las molemos Tenemos una pequeña moledora Una moledora de granos Donde molemos el maíz Molemos el trigo Molemos todo eso Molemos también alfalfa seca Para las gallinas Ahí también molemos todo lo que es Las cáscaras de huevo Y ese es calcio puro Ese es el calcio que necesitan las gallinas Para poder tener Un cáscaro de huevos más fuertes Al momento que nos dan sus huevos Ahí están ellas Escarbando Rascando ahí Entreteniéndose Algunas tomando un poquito de agua Otras por allá Tienen un corral bastante amplio Bueno, y dentro de este corral también Están otras gallinas Vamos a mostrarles nuestras otras gallinas Aquí está su alfalfa Que se la amarramos para que ellas puedan picotear Y aquí tenemos Otras gallinas Estas gallinas tienen 15 semanas Son gallinas de granja O mejor dicho Gallinas ponedoras Pero nosotros las estamos criando De forma artesanal También como se crían las gallinas de corral Con alimento casero Frutas Alfalfa también Como ustedes ven Un poco de maíz Que tienen en su comedero Mezclado con un poquito de concentrado Los criamos de manera natural Están en 15 16 semanas más o menos Les falta 2 Para comenzar ya A poner Para romper en postura Como quien dice Estamos esperando eso Cuando ya estén en la semana Cumpliendo la semana 17 Vamos a soltarlas Ya este pequeño corral Lo vamos a quitar Y van a estar integradas A todo este corral Con las demás gallinas Que ya están poniendo Para esta manera Ya este Darles un alimento diferente De postura ¿No? Y también para que puedan Utilizar los nidos Que están en la parte de allá Ya van a poder utilizar Esos nidos Y ahí poner sus huevos Ya Ahí están Bastante contentas Les gustaba muchísimo La alfalfa Ya casi Han dejado los palitos Le pusimos un ramo Bastante grande Pero ya solamente Quedan más que las ramas Las hojitas Las han ido picoteando Y comiéndosela ¿Qué pasó? Se ha puesto a estornudar Nuestra gallina Parece que se atora Un poquito Con el alimento Bueno Esperamos que Este video Haya sido De su agrado Muy pronto Estaremos De vuelta Con más información Contándoles más Sobre nuestras experiencias Y mostrándoles Un poco más De nuestras Aves de corral Muy bien Nos vamos entonces Hasta aquí nuestro video Y esperamos muy pronto Estar de nuevo Mostrándoles Más de nuestras Aves de corral Si les gustó el video Denle un like Suscríbanse Y nosotros Volvemos Muy pero muy pronto Chao Chau 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 ¡Gracias!